hola muchachos como les va este video es para mostrar un montuno de salsa junto con mis amigos entonces vamos a hacer un montuno de salsa en el cual se va a observar como es el ritmo de la pura salsa cubana entonces empiezo yo mostrando el ritmo esto es ahora el bajo sigue esa secuencia así eso es eso es la secuencia mientras que la fe fusión y ya llegué que son los bongos para llevar ese ritmo 1 2 1 2 3 4 eso es listo ahora la guitarra lleva es un acompañamiento haciendo los acordes en este caso la tonalidad de la del montuno es en la mayor entonces las notas que sean apenas yo hago este montuno son la mayor, acordes, acordes y mi mayor entonces la guitarra va a hacer con esas notas los acordes, con los acordes correspondientes la mayor, re mayor y mi mayor listo ahora si vamos a hacerlo todos eso 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 entonces voy a hacer una improvisación con el triple y mis compañeros estarán llevando el ritmo y todo listo 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 más o menos si, que hacen sostenidos y todo tipo de notas, ahí puede uno jugar con eso y bueno eso es todo, espero que me sigan viendo y aprendiendo también un abrazo a todos un beso